...y bueno... Para hablar de fútbol un poco. Extraordinario. ¿Cómo te defines? Una persona común que se apasiona por lo que hace, que tuve la dicha de poder comenzar muy joven y eso me generó una experiencia a mi corta edad importante, que hoy la estoy disfrutando con una intensidad tremenda. Estamos desde bien al principio. ¿De dónde nace este gusto por el fútbol? Teniendo en cuenta quizás que en Venezuela no es el deporte más popular. Bueno, hoy en día sí. En aquel momento no. Hoy en día sí porque te digo que Venezuela primero, que el fútbol dura todo el año. Los 11 meses, los 10 meses y medio que dura la liga y después tienes que ver que vienen los partidos amistosos, la pretemporada, los partidos de selección, termina el campeonato y arranca la selección, siempre tiene intermedio competencia, los partidos de fecha FIFA. ¿La temporada de béisbol es muy corta? Tres meses. Claro. Y intensa un mes. Además, tenemos los mejores estadios, con más aforo, con más equipos. La liga de béisbol son apenas ocho equipos. El fútbol son 18 de primera. La misma cantidad en segunda. En tercera es mucho más. Y tenemos hasta cuarta división hoy en Venezuela profesional. Sumado a que tenemos liga sub-20 nacional, sub-18, sub-16. Nuestra estructura ha ido avanzando muchísimo más. Y empieza a sentirse el fútbol con una fuerza importantísima. La Copa América nos ayudó muchísimo. En el interior del país cobró una fuerza muy grande. Y hoy lo empieza a tomar en la capital. Lo que está sucediendo con el Caracas, en Copa Libertador, en el torneo local. Ha sido bien importante. Yo nací en un pueblo costero, un pueblo de pescadores, que es Wiria. Está a unos 800 kilómetros de la capital. Pero de meses me llevaron a la capital, a Caracas. Llegamos y mi mamá empieza a dar clases en el colegio Claret. Y por ende yo voy para allá. En el colegio Claret el entrenador era un brasilero que jugó en Venezuela. El papá de Dani de Oliveira, Celso de Oliveira. Y era el deporte primordial dentro del colegio. Entonces ahí arranqué el fútbol. La educación física era jugar fútbol. Y de ahí no paré más. Seguí el colegio y justo jugaba en el colegio. Pero además vivía en Colina y Bellomonte que al frente, a 100 metros, quedaba el club Táchira. Y jugaba también en el club. Entonces de ahí arrancó y no paró más. Siempre tuve el apoyo familiar de mi padre. Después volvimos al oriente, a Cumaná. Y arrancamos con un equipo que fue cuando... ¿En qué posición jugaba? Jugaba de 5 y de Central. Y voy y debutó en el Monagas. Tuve un año apenas. Y me voy con cierta frustración de que... De la desorganización que tenía el fútbol venezolano. No teníamos ropa para entrenar, muy pocas pelotas. Las herramientas de trabajo eran precarias. Y veía talento como para aspirar a más cosas. Entonces como que tenía la cabeza más... En poder organizar, en poder desarrollar todo eso que estaba disperso... Estaba siendo muy joven, ¿no? No era muy normal. No era normal. Venía también de otro extracto social diferente al que era el futbolista común venezolano. Y en una calentura que me agarro, agarro mi carro y me voy a mi casa. Y digo, no, me voy a preparar porque voy a ser entrenador. Y ahí arranqué con los juveniles. Pero ¿hubo alguien, algún técnico que te entregó esa vocación o fue meramente algo que nació de ti? Nació, pero tuve la suerte. Tuve entrenadores que podía conversar mucho con ellos. El difunto don Víctor Pignarelli que dirigió la selección y era el técnico de Monaga. Me gustaba quedarme hablando con él. Estuve antes de él, Miguel Gamardo, que era entrenador mío en la selección juvenil de Anzuate. Y yo venía de refuerzo de Sucre. ¿De esto estamos hablando entre los 15 y los 20 años? 18 años. 18 años. Y me decía que tenía que leer mucho, que tenía que ir a prepararme. Tengo un gran amigo todavía hoy en día, entrenador, Omar Cubillán Ávila, que empecé a ir a los cursos con él de entrenador y decía cosas que yo después me reía. Le decía, yo te copié todas esas cosas, pero tú no las quisiste utilizar a fondo. Que tenías que ir a simposios, que tenías que ir a conocer otros países. Intercambiar con entrenadores, aprender inglés, que el entrenador tenía que ser un gerente, tenía que aprender de organización. Y la verdad lo tomé al pie de la letra y se los agradezco mucho. Había un gran maestro en Venezuela que nunca le dimos el valor ni lo utilizamos. Pepito Hernández fue técnico de la selección, pero estaba muy avanzado para lo que era el fútbol venezolano. Hubo un curso en Alemania en los años 70 y en Colonia, entrenadores de todo el mundo. Y en la placa, en Colonia, está un venezolano de tercero en el curso y era él. Y la verdad pude aprender muchas cosas de todos ellos y después empecé a salir del país. Pude ir a un curso FIFA en Brasil, pude hacer todos mis cursos en mi país, recibir el curso FIFA en Venezuela también. Y empezar a viajar por toda Sudamérica, por Europa y enrolarme muy rápido al fútbol profesional. Porque de ahí cuando regreso, que me voy, que te digo de esa calentura, arrancamos con Nueva Cádiz. Hicimos todo un movimiento en Cumaná, organizamos el equipo y ganamos el torneo sub-20 nacional invicto. De ahí sale Juan Arango, el pequeño Rondón, jugadores que tú has enfrentado, que los conoces bien. Y ese equipo sale dos veces campeón sub-20. Decimos llevarlo a la segunda división. Gana la segunda división también. Entra a la primera división, impacta con un gran torneo, terminando de quinto. Y lamentablemente le llegó una crisis económica. Luego hubo que cambiar de ciudad. Ese cambio fue durísimo. Fuimos al Zulia con muchos problemas económicos. Y en el cual muchas veces tuve que tener la responsabilidad yo de dirigente. Era otra época del fútbol venezolano. Pero me enseñó muchísimo, me enseñó mucho. Había mañanas que me paraba y decía, Dios mío, ¿cómo voy a salir de todos estos problemas? Como decía, me imagino muchos problemas de infraestructura, de organización. El tema de las canchas, las pelotas. Era terrible. Pero ya en esa época, afortunadamente teníamos la Liga Sub-20. Recién comenzaba la Sub-17. Y eso nos daba que empezáramos a bajar un poco la escalera. En Venezuela no se comenzó de abajo hacia arriba. Se comenzó de la selección hacia abajo. O sea, de lo más alto a venir hacia abajo. Estaba todo al revés. Pero ya hemos podido ir equilibrando esas cosas. Sí, puedes ganar, perder. Pero ves que el jugador ya es una cosa distinta como lo afrontan. Técnicamente, de la cabeza sin ningún tipo de miedo. Son cosas que sabemos que antes no teníamos. Y que todos esos jovencitos hoy de 17 años, todos están en planteles profesionales. A nosotros nos sirvió mucho también poner la regla del juvenil que se jugara como profesional. No solamente porque juega, sino porque entrena como profesional. Y en la Copa Venezuela que jugamos en nuestro país, se puso que tuviese que participar no solamente el juvenil 91, sino el año 93. Y hay algunos 94 más destacados en su club que los 93 que hay, que son de selección, por supuesto. Entonces, todos nuestros jugadores participan en equipo profesional y han tenido minutos de profesionalismo ya a los 17 años. A los 20 años todos son profesionales con continuidad. Eso nosotros no lo teníamos antes. Hace cuatro años no lo teníamos, ahora lo tenemos. Vienen con una acumulación de horas de trabajo distinto. Y digo, las horas de entrenamiento que tienen estos niños a esta edad y las horas de partidos que van a acumular, ninguno de nosotros la tuvimos. Entonces Venezuela, por supuesto, que sigue creciendo. Seguimos teniendo carencias estructurales. También es una situación de país muy normal, pero que seguimos afrontando con una mentalidad proactiva, no de detenernos en fútbol. Uno ve de afuera, en general, el biotipo del venezolano es bastante potente. Es grande, hay mezcla de raza negra con raza blanca, muscularmente son buenos. Yo creo que eso también va afectando a que haya interés por este deporte, por otras personas que quizás antes tampoco tenían. Claro, fíjate, ha dado un punto clave, ¿no? Nosotros antes, nuestros atacantes, todos eran de una estatura pequeña. Nos dieron muchos resultados, pero hoy tenemos a Salomón Rondón, a Mico Fedor, ves a Arteaga en la sub-17, hace dos goles de cabeza, ves a González, hace dos goles de cabeza, porque son grandotes. Son jugadores ya para estar en el primer equipo. Ves la sub-20, se nos lesionó Fernando Aristigueta, también jugador de uno noventa y pico. Y nosotros antes no teníamos eso. ¿Por qué? Porque, como decías tú antes, el primer deporte nacional era el béisbol. La gente se inclinaba al béisbol, o se inclinaba por los estudios, o se iba al basquetbol. Hoy empezamos a tener eso. El promedio de estatura de esta selección sub-17 es de un 85. Jamás lo tuvimos. Impresionante. Esas son las cosas y las bondades que va dejándonos la actividad para nosotros poderle sacar el mejor provecho a este capital humano. Hay una mezcla racial que tú estás mencionando, que cuando ves la historia de Venezuela, su riqueza desde Bolívar, Sucre, Paes, sin duda alguna es importante en toda América. Y hay muchas zonas, porque tienes los jugadores de la... ¿Hay un tema entre Oriente y Occidente en el tema del fútbol? Sí, pero mucho más. Porque no solamente Oriente, están los Llanos, están los Andinos, que el fútbol tenía más arraigo en los Andes, hoy se ha popularizado en todo el país. Te da jugadores más técnicos. El jugador del centro es una mezcla de las dos cosas. Entonces, después vienen las diferencias entre los estados, que estamos hablando de regiones grandes, pero después entre los estados también hay marcados sus diferencias y sacamos el mejor provecho de eso para poderlo mezclar, entrelazar y cohesionar un seleccionado y también cohesionar el fútbol en general, que pueda tener un crecimiento. Nosotros tuvimos un cambio radical en el aumento de equipos en primera división después de la Copa América, porque teníamos toda esa infraestructura, había que darle una actividad y se nos había vejentado mucho la liga. Hoy el promedio de edad bajó muchísimo, se tomaron medidas para que hubiera una renovación, se llegó a la selección y hubo un cambio total, porque lo pedía lo que había sucedido en Venezuela. La inversión de dinero que había dejado la Copa América tenía que tener una relación con lo que iba a suceder en la selección. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar nuevamente con César Faría esta interesante conversación.